Hey pero que pasa amigos bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Alexander y el dia de hoy tenemos nueva actualizacion semanal que estará disponible del dia 5 hasta el 12 de enero y si te preguntas ha salido un nuevo coche el dia de hoy lamentablemente no ha salido ningun vehiculo ni en legendary motorsport ni en la pagina de vehiculos militares y muchisimo menos en la pagina de super autos yo creo que ayer lo hizo fatal pero pues ni modo asi es eso asi que esperemos que el dia 12 de enero pongan algun vehiculo igualmente si te preguntas la nieve por fin ya la quitaron no mi pana la nieve sigue otra semana osea lo de todo lo de navidad ropa de navidad claxon y todo eso lo pueden seguir teniendo pero pues hay muchisima gente que ya quiere que quiten la nieve ojalá bueno ya es oficial que el 12 de enero ya quita la nieve si o si el señor rockstar ahora si vamos a checar que ha sacado nuestro amigo rockstar nuestro queridisimo rockstar primero que nada coche del casino tenemos la insurgent y el coche del caramid ese vehiculo creo que lo encontramos en el legendario motorsport perdon es el growler y para obtener ese vehiculo va a ser muy facil muy sencillo solamente tenemos que quedar en primer lugar durante 4 dias seguidos la verdad pues no no es para nada facil y el growler quien sabe donde esta pero debe de estar creo que es vehiculo de 2 o 4 puertos no me acuerdo pero no no lo encuentro pero es el growler es el growler no yo digo que no vale la pena porque son 4 dias seguidos y ademas tienes que quedar en primer lugar para hacer el desafio del car mil ahora si vamos a pasar con los x3 y los x2 de esta semana primero que nada tenemos x3 en los eventos de modo libre por si quieren jugar modo libre tenemos x3 en dinero y erp como tambien x2 y bueno x2 de dinero y erp en contratos de seguridad y misiones de primera dosis creo que faltaban algunas misiones de primera dosis pues ya han salido porque aqui nos dice que tenemos x2 en dinero y erp en estas misiones tambien tenemos un 25% de aumento de velocidad en el abastecimiento de carga especial osea cajitas por parte del personal de almacen de lupe tarda 36 minutos en entregar ahora y despues ahora si seguimos con los descuentos de esta semana primero que nada si venimos a aqui merengues vamos a obtener todos los departamentos y garajes en un 35% de descuento por si te pensas comprar alguno pues ahorita es cuando 35% de descuento esta perfecto y ahora si vamos a seguir con los descuentos de esta semana primero que nada aqui no tenemos nada vamos con vehiculos de dos opuertas se los puedo decir de una pero pues vamos a buscar el vehiculo para que vean el descuento aqui creo que no tenemos nada no tenemos nada porque tenemos el buff a los ctx el deity el hidra la nashar y la padron creo que todos creo que ninguno esta aqui en legendario ah aqui esta uno el deity que este tiene igual un 25% de descuento en todos los vehiculos y creo que es el unico de legendario porque el ctx yo que me acuerde esta en super autos igualmente el ctx tiene un 25% de descuento por si les interesa comprarlo pues ahi lo van a tener y en la pagina de vehiculos militares pues tenemos varios como el hidra la nashar y otro que me falta por ahi pero no encuentro el ctx ah bueno tambien esta la patriot 25% de descuento por si la quieren tambien tiene ahi el descuentito y el ctx si no me acuerdo donde esta creo que tambien esta en super autos no lo recuerdo pero vamos a ver ese hidra por si les interesa el hidra igual les digo 25% de descuento y tambien en la hermosa nashar aqui tenemos la nashar casi un millon de dolares por esa camioneta muy muy buena y aqui tenemos el hidra ahora si este otra noticia que acaba de salir que ya les saque video sobre eso la raibun la raibun todavia no se puede obtener de una forma legal pero pues hay una manera ahi facilita de obtener esa arma solamente tienes que unirte a una actividad que de ese video obviamente te deje las actividades checa como se guarda la pistola bueno el arma es muy facil muy sencillo y vas a poder obtener esa arma totalmente gratis porque cuando salga va a costar la cantidad de mas de 700 mil dolares entonces para que la obtengas totalmente gratis el ctx creo que esta en super autos lo desconozco y ahora si ya por ultimo pero les digo el ctx tambien tiene un 25% de descuento ya por ultimo vamos a checar los contarelock que siempre los recomiendo que lo hagan porque en xxi tenemos el de house y ese de house te da 250 mil por hacerlo y es muy facil aqui tenemos el primer aeropuerto internacional los santos creo que esta muy facil aqui encontramos el de house y el ERC bandito lo encontramos aquí ves puche beach si beach no ahi lo tienen para los contarelock entonces ahora si aqui con los pibaros no se porque se subieron a las cametas no se vinieron a despedir pero pues yo me despido por ellos porque se subieron a sus cochecitos si este video te ha gustado te ha servido no olvides dejar ese bonito like tambien comenta abajo lo que tu quieras que te voy a estar dando un enorme corazon comparte este video con tus amigos y lo mas importante suscríbete y activa la campanita y se me olvidaba la pistola de bengala esta totalmente gratis por si les interesa ahora si yo me despido y nos vemos la proxima semana con la actualizacion adios 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 adios